Con la cámara de Cristian Peraza estamos aquí en el residencial Biltmore para dialogar con Williams que es un residente del Biltmore residencial en Santa Lucía, que nos cuenta su testimonio. Vine a recuperarme de un problema que tuve, del cual estuve internado dos meses en un sanatorio del cual tampoco tengo palabras de agradecimiento, como se portaron y después vine acá y encontré otra familia. Espectacular. ¿Qué es lo que más te gusta de este lugar? ¿Qué podrías recomendar? Y la higiene, el trato, todo. Todo porque tenés todo. Estás acompañado todo el día y la verdad es sensacional. Yo te digo una cosa, le diría a las personas que tengan un abuelo o una abuela para que venga a una casa, este es el lugar. Es sensacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!